Música Que esta reina no se apague, que seguiremos gritando, pidiendo que los derechos se respeten a todos. Música Para impulsar esas voces que muchas veces nos impulsan en los medios tradicionales. Y por sobre todo, para sentar postura sobre los derechos humanos que consideramos son innegociables. Muchas gracias. Yo hoy quiero dedicarle este premio a la gente, a los que estuvieron haciendo craches con tres grados de frío. Yo no sé si no se olviden nunca que había un puñadito representando a todo un país. Tengo mucha esperanza, tengo mucha alegría y tengo mucha fe que el Paraguay... Música 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 Música